Ahora hasta Chile, allí la policía capturó a Luis Daza, alias Pacolo, uno de los líderes de la banda criminal peruana Los Pulpos. Este criminal tenía un amplio prontuario en nuestro país y ahora enfrenta una severa pena en Chile. Lanzó todo el combustible en la puerta de este almacén. Tanto que las llamas lo alcanzaron, huyó del lugar. Mientras la familia del interior debía escapar. Pero nos vamos a centrar en el hombre que prendió fuego. Así actúan Los Pulpos. Compuesta en su gran mayoría por ciudadanos peruanos, la banda criminal se dedica a la extorsión. Esta es su manera de operar. Amenazan a locatarios también peruanos del sector céntrico de la capital. Dinero a cambio de no causarles daño. En caso de que no pagasen la cuota solicitada. Incendios, disparos, intimidan a las familias de sus víctimas. A estos personajes no les importa nada. Atacan hasta las mascotas. Esta banda Los Pulpos la lidera Luis Daga Lozano, el Pocolo. La libertad de Pocolo se acabó la noche de este viernes cuando fue detenido por policía de investigaciones. Johnson Cruz y su más acérrimo colaborador Luis Daga Lozano, alias Pacolo, ya no corren más juntos, pero siguen delinquiendo a nombre de la misma organización. Con el alias Pacolo, registra en nuestro país una orden de prevención vigente por el delito de homicidio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La Fiscalía Centro Norte de la capital lo vincula a diversos delitos como extorsión, incendio, homicidio e incluso lecholito por maltratar mascotas de las víctimas. Asimismo, el líder cuenta con una orden de captura internacional requerida por el delito de extorsión, según Interpol de Lima. El Pocolo, exiliado, por así decirlo, del sector norte de la capital, se habría adueñado de Estación Central, Santiago y Pedro Aguirre Cerda. Quien va a pagar las consecuencias es tu mujer o si no tu hija o si no tu hermano. Dame una solución porque tu tiempo se está acabando. Durante esta jornada, Luis Daza, el Pocolo, fue formalizado por un homicidio calificado y por parte ilegal de armas de fuego. Hemos conocido cómo operaban los pulpos, ¿no? Esta banda que se originó en el Perú, que nació en el norte de nuestro país y que luego se desplazó hacia Chile, donde encontró en estos negocios y en estos comercios una nueva manera de continuar con el delito. Si no pagabas lo que te pedían de manera mensual, de manera semanal, simplemente lanzaban artefactos explosivos a tu vivienda, a tu negocio. Y esto, naturalmente, ha generado la reacción inmediata de las autoridades que ha logrado capturar prácticamente a toda la organización criminal. Organización criminal que, por cierto, Ben operaba con absoluta ferocidad y crueldad y que en nuestro país también tiene un rosario de denuncias. Todos con prontuario, delincuentes ranqueados, delincuentes conocidos, que no tuvieron ningún problema en pasar la frontera. Parece que aquí no los buscaba nadie, no eran requeridos por la justicia, no tenían que hacerse cargo de sus delitos, que tranquilamente se mudaron a Chile para seguir en el mundo de Lampa. Estamos viendo todas las consecuencias de su accionar. Ahora vamos a ver qué sucede finalmente con Chile, que probablemente los vaya a sancionar. En un momento se hablaba de una extradición a nuestro país, pero primero, más que seguro, van a tener que responder ante la justicia chilena por la cantidad de negocios afectados, extorsionados, y atacados en los últimos meses que ha operado esta banda. Como vemos, lamentablemente, la delincuencia organizada opera en toda América Latina y son en algunos países donde se ha instalado con mayor facilidad. Vemos que Colombia, Ecuador, Perú y Chile son los que más índices delictivos presentan. Por alguna razón, sus propias autoridades no han sido lo suficientemente eficientes para contener la delincuencia, para atacarla con eficiencia. Y ya no solamente enfrentas a bandas nacionales organizadas, sino también a bandas extranjeras que llegan a tu país para hacer lo que les da la gana. Una con 55.